La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia, con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia, testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, la FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintin Lame. Buenos días para los amantes de la historia, origen de la geopolítica y del buen gobierno. En el día de hoy, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación se complace en presentar otro episodio sobre la verdadera memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para ello, se hará el recuento de otro episodio de la tragedia sufrida por el pueblo y sus Fuerzas Armadas. El señor Coronel Luis Alberto Villamarín y la audiencia analizan la importancia geopolítica de los hechos, narrados por los hombres que actuaron en contra del delito, para no olvidar cómo ha sido el sangriento terrorismo comunista. Por ello, rindamos homenaje a las víctimas escuchando el himno nacional y el consiguiente saludo del señor Coronel Presidente de la Fundación. ¡Gracias! 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 Un saludo especial en la mañana de hoy! ¡Gracias! 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 Vamos a ver hoy es una consecuencia de la ambición de unos gamonales del Partido Conservador por apropiarse de una región que es la que siempre se menciona aquí, el norte del departamento del Valle y todo el departamento de Caldas por una razón elemental. La riqueza colombiana estaba en ese momento gravitando alrededor del café y toda la industria cafetera que nos traía dólares y nos traía muchos recursos por la calidad del café de esa zona estaba por detrás manchada profundamente de sangre porque son muchos los hechos de violencia relacionados con esa industria del café y con esa ambición de esas cuadrillas por hacer riqueza alrededor del café a como diera lugar y están metidos dirigentes políticos de los tres partidos liberal, comunista y conservador nacional, regional y local. Están metidos los jefes de las cuadrillas de bandoleros que cometían estos hechos y están metidos los que ellos llamaban los agregados o los mayordomos de las fincas y otros grupos delincuentes que fueron llegando a ser bolsa común de este enredo, pero como siempre la diligencia política y más en esa época que se consideraban que eran de un origen cuasi divino, pues peor porque ellos vivían en otro mundo completamente diferente, es que si miramos la historia reciente nuestra, el primer presidente que fue a untarse de pueblo fue realmente Álvaro Uribe Vélez, los demás en una burbuja lleno de seguridades y de protecciones y alejados completamente de la Colombia rural, de la Colombia profunda. Cuando iban a esos pueblos, pues simplemente iban a la zona urbana lleno de protección a dar algún discurso, pero eso era muy, muy, muy eventual. Lo demás siempre el trabajo se lo han hecho sus gamonales y sus bandidos regionales que tienen para hacer politiquería. Entonces, ante ese alejamiento de la clase política y viviendo en esa burbuja aquí en Bogotá y en las grandes capitales de otros niveles, pues es obvio suponer y deducir que la violencia estaba en poder de sus gamonales y lo peor es que muchos de esos dirigentes de alto nivel estaban relacionados con lo que ocurría. Entonces, esta violencia tiene orígenes desde el nacimiento de la república, desde la guerra de los mil días, desde los odios entre liberales y conservadores, pero llega el momento en que se exacerba con dos hechos. Uno, el gobierno del señor López Pumarejo, el primer gobierno sobre todo que intentó hacer unas reformas muy revolucionarias y luego dio pie atrás y no le cumplió ni a su electorado ni al país todo lo que ha prometido y en su segundo gobierno se convirtió en un verdadero caos. Y ese caos terminó en el nunca aclarado asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, porque como lo vimos ya en otra videoconferencia, hay tantas teorías como folios en el expediente, que es bastante gordito el expediente de Gaitán y nunca quedó claro nada. Pero sí hubo un hecho del cual es responsable el Partido Conservador y es esta otra nota en la que vemos cómo se manejaban los odios y la propaganda en esa época. La imagen está un poco borrosa porque es la calidad de la foto que hay en Internet y no la podemos mejorar, no hay forma de mejorarla. Y es la primera página del Colombiano, periódico de orientación conservadora, el día que ganó la elección Laureano Gómez. Todos sabemos que Laureano Gómez ganó sobrado porque toda la votación prácticamente fue de él, ya que el Partido Liberal se negó a participar. Y por las divisiones que tenían, por los odios, las inquinas, y porque en medio de todo ese maremango de intereses le querían atribuir al señor Gómez la muerte de Gaitán. Entonces, dándole tanto manejo publicitario, aquí vemos un titular bastante inexacto cuando dice que elegido en medio del fervor de las masas. No, no hubo ningún fervor de las masas. Es que el Partido Conservador votó prácticamente solo. Pero este tipo de titulares, en un momento que el país estaba tan polarizado, pues ¿a qué contribuía? A más polarización. Y entonces la prensa polarizada, la academia polarizada, las mismas fuerzas armadas polarizadas, porque todavía quedaban esos rescoldos, de que había mandos liberales y conservadores, y no lo podemos negar dentro de los cuerpos de tropa. Es decir, ya a nivel de oficial subalterno y suboficiales, había esas tendencias. Y uno de los casos, como ya lo vimos aquí, fue el de Fradín González, que entró al ejército con una sola cosa en mente, vengar todo el daño que ha sufrido su familia conservadora en Puente Nacional, y por esa razón les había tocado Santander, y por esa razón les había tocado desplazarse al Quindío. Pero no era el único caso, porque toda la violencia que generaba en ese momento las distintas agrupaciones de bandidos, de distintas pelambres, pues eran casi todas por razones de eso que estamos viendo, de odios, de robos de tierras, de ocupación de tierras, y en especial las zonas donde se producía café. Y el Partido Comunista paralelamente estaba mirando que eso producía muy bien, y como vimos, todo ese ejercicio del Cañón del Davis y de Tiro Fijo, de Richard, de todos estos delincuentes que formaron las primeras agrupaciones comunistas y las primeras marchas de campesinos de Villarrica, del sur del Tolima, que eso lo hemos analizado ya a fondo aquí, en el origen de esta violencia, estaban gravitando alrededor del café y la explotación de madera. Por eso lo reiteramos, una vez más, nosotros, los colombianos, comprando café y comprando muebles, también ayudamos sin saberlo a financiar todo este tipo de violencia, porque muchos de esos recursos terminaban en el fortalecimiento de las cuadrillas. Pero volviendo al tema, el gobierno de Laureano Gómez entró primero de una vez polarizado y satanizado, y polarizado porque la prensa conservadora lo ponía en el cielo. Es más, él tenía su propio periódico, El Siglo, y desde ahí lo presentaban como el prohombre, el salvador, el católico que ha salvado al país del comunismo, de la violencia, de los odios, etcétera. Y los periódicos que estaban en contra de él, que eran muchos, porque había mucho periódico regional, local e intermedio en las ciudades, además de los periódicos grandes, era la forma como la gente se comunicaba más en esa época. Estaban completamente en contra del señor Gómez. Entonces, imagínense ustedes, los curas metiéndole en la cabeza unas ideas desde el cúlpito a los campesinos. El guarapo, la chicha, que era la forma más común como la gente se alebre, estaba en los pueblos, porque no les alcanzaba a todos para la bavaria. Ensoberveciendo esas ideas, recordándole que su abuelo, su tío, su familiar era víctima de la violencia, y viendo que unos sectores de gamonales del Partido Conservador y del Partido Liberal, faltos de una dirección política y faltos de una concreción de país, entonces pensando en robarle las tierras productivas a los otros y organizando bandas de delincuentes para ir a asaltar y a robar y apropiarse de las zonas productivas. Eso es una realidad que no podemos ocultar y así nos pasó. Y entonces el Partido Comunista, que ya venía construyendo también la invasión de tierras, desde la época de Gaitán, pues se metió de lleno a la guerra. Violencia tripartidista. Entonces este hecho que estamos viendo aquí origina el nacimiento de una nueva etapa de la violencia que ya no es ese enfrentamiento entre Partido Liberal y Partido Conservador, cada uno con su propio ejército. Es decir, con grupos de 5.000, 6.000 hombres que se movían por distintas zonas y donde se encontraban armaban batallas campales. No, aquí ya viene una nueva forma de violencia que es muy puntual. Es contra las familias, contra los líderes regionales, contra el dirigente de la acción comunal o la representación de alguna organización social campesina de cualquiera de los partidos. Entonces se encuentra el Partido Comunista un razonamiento válido para ellos para hacer este tipo de acciones. Y como lo hemos visto, la policía todavía no era nacional, sino una policía polarizada y generaba todo tipo de violencias. Entonces aquí nace una forma que se llama el bandolerismo político, porque están de lado y lado. Pero con el triunfo de Rojas y la desmovilización y todos esos episodios que hemos analizado de las guerrillas de los Llanos, de las guerrillas del sur de Antioquia, de las guerrillas que van apareciendo en Boyacá, en Meta, en el Huila, en el Tolima, toma una nueva orientación que es el bandolerismo social, sobre todo cuando el Partido Comunista comienza a halarlos y a convencerlos de que la lucha es entre ricos y pobres y no entre liberales y conservadores. Pero paralelamente, para llegar al tema de hoy, surge al final, a mediados del gobierno de Lleras Camargo, en 1959, 60, nace una tercera forma de bandolerismo, que es la del bandolerismo tardío, que se llama, porque ya sus actores no tienen ese origen, fueron víctimas de una violencia a sus familiares, o que los asesinaron, o que los robaron, sino que son bandidos que tienen una indicación política y trabajan, es, entre comillas, trabajan, porque así decían ellos, trabajan o hacen sus acciones, es casi siempre a contrato o con un fin completamente lucrativo, pero tienen un color político definido. Es una de las condiciones rarísimas de esa violencia que hubo en Colombia. Entonces, ese es el tema que nos compete hoy y, pues, démosle paso a las preguntas de nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias, Ricardo René. La primera pregunta, pues, es bastante obvia. ¿Quién era que sucediese alias Larata? Bueno, entonces, aquí vemos una de las tantas noticias porque seguimos hablando y vemos que está al lado derecho un bandido que le decían El Mosco, Gustavo Espitia, alias El Mosco. Y en la parte inferior de esa foto está la señora Blanca Lilia Cardona, alias La Mosca. Se sobreentiende que si el tipo era de apellido Espitia y le decían El Mosco y la señora de apellido Cardona, alias La Mosca, pues, era su compañera sentimental. Y al lado izquierdo dice, una de las tantas cuadrillas que fue capturada en una finca en Sevilla Valle. Eso para que nos hagamos la dimensión de la lucha tan compleja que libró el ejército en esa época entre el 62 y el 65, 61 y 65. Esta cuadrilla, pues, tiene una foto allá que estaban en una actividad de recreación y se tomaron la foto reunidos. Ahí ven ustedes la cantidad de bandidos, todos, algunos disfrazados de soldados, otros de policías y otros de civil, reunidos en una finca. Pero eso era muy común en esa época. Entonces, aquí estos fueron capturados y al lado derecho el del Mosco. Entonces, ¿cómo comienza la historia del señor Elías El Trujillo? Es que este tipo, Gustavo Espitia, alias El Mosco, fue uno de los bandidos de más prontuario oscuro y abultado en esa época. ¿Y qué hizo el Mosco? Pues el Mosco ya no era hijo de personas que han sufrido la violencia, ni hermano, sino simplemente fue de otra vertiente que nació allí con ideología de partido, repito, pero pensando solamente en sacar provecho financiero de sus actividades. Entonces, él se identificó desde el principio como liberal para combatir contra las cuadrillas de alias Polancho y alias Melco, que eran los más famosos del partido conservador, que eran los que han venido a asesinar campesinos y a robarles tierras en esta región. Entonces, el Mosco forma una primera cuadrilla y a esa cuadrilla se integra como uno de los bandoleros más alias La Gata. Y alias La Gata era otro bandido de la misma región, del Quindío, de la zona de Caracá, que se había integrado muy joven pensando en volverse millonario y robar tierras y tener fincas de su propiedad sin haberlas trabajado, sin haberlo tenido de este sistema delincuencial. Entonces, ahí se les une otro muy famoso que fue Conrado Salazar, alias Arpaso. Y esta cuadrilla del Mosco cometió las barbaridades que ustedes no se imaginan. Esas masacres que cometiera de 20, de 15, de 18. La más bajita fue de 9. Pero todo el tiempo haciendo mandados a los jefes de las agrupaciones liberales del Valle y del Quindío para cobrar venganzas o simplemente para robar tierras. Y desde luego, pues se sobreentiende que la contraparte actuaba en la misma manera. Y ahí vemos que Blanca Lilia Cardona Blanca Lilia Cardona era la compañera sentimental y las pocas mujeres que integraban esas cuadrillas los acompañaban a estos delincuentes a cometer todo este tipo de barbarie y hacían parte de los actos como si se tratara de algo normal. Entonces, ya una vez fortalecidos, cada uno abrió su propia cuadrilla. Y fueron haciendo la historia, pero también vemos que poco a poco el ejército, en el gran trabajo del plan Lazo que dirigió mi general Ruinoa, primero desde el comando del ejército y luego como ministro de guerra, fueron eliminando a todos estos delincuentes. La octava brigada, que primero se llamó Comando del Quindío y luego ya se fundó como octava brigada desmembrada de la cuarta brigada de Medellín. Estuvo muy activa en este tipo de operaciones y hubo éxitos y fracasos. Y la tercera brigada también muy vinculada a este tipo de operaciones, pero tuvo muchos fracasos y fuertes. El batallón Palacel le fue mal. El batallón Vencedores tuvo unas buenas y otras malas. Y el batallón Colombia, que estuvo agregado allá, también tuvo sus buenas y sus malas porque el sistema operacional era muy diferente al que se enseñaba en el ejército. Hasta que las compañías de lanceros, de la escuela de lanceros y la compañía Arpón de la escuela de infantería le llevaron una nueva dinámica, pero la sangre que se regó mientras se aprendía todo eso fue difícil, fue trágica, fue dura para el país. Entonces llega el momento en que estos tres delincuentes, Alpaso, El Mosco, y La Gata, forman cada uno su grupo por aparte y se dedican a delinquir con el mismo sistema de haciendo mandados y pagos y asesinando, igual que lo hacían directamente chispas, o sea, en la negra, que sí lo hacían por exclusivo mentalidad vengativa contra quienes consideraban que les debían cuentas a su partido. Entonces el Mosco es perseguido y es capturado en la propia ciudad de Armenia y después cuando intentaba volar se lo dieron de baja. Y Alpaso sobrevivió, fue el único que sobrevivió después del plan Lazo y terminó muerto en Villavicencio. Inclusive está la larga historia del sargento Evelio Salazar Buitrago que siguiendo órdenes del comandante de la octava brigada se infiltró dentro de las cuadrillas de Sarpaso y El Mosco y estuvo con ellos en muchos delitos y ayudó a eliminarlos o a llevarlos a trampas. Es una historia como de película de la narración de mi sargento Salazar en su libro que lo llama curiosamente Sarpaso. Pero Sarpaso era el jefe de la cuadrilla que como les digo no murió durante el plan Lazo ni durante las operaciones en el Quindío sino que luego ya cuando estaba trabajando para las FARC fue dado de baja en el Meta en el año 67. Entonces vemos que este tipo el señor La Gata el apodo se lo daban por lo hábil que era lo liso que era para moverse por el monte y eludir las tropas y tenía los tres eran muy parecidos en su forma de actuar y los llamaban con esos alias era por su comportamiento entonces por ejemplo del Mosco decían que se acostaba a dormir en una casa y amanecía a 20, 30 kilómetros porque era muy desconfiado entonces por eso lo llamaban el Mosco porque estaba en todas partes moviéndose y porque llegaba donde había sangre y donde había porquería y el otro lo llamaban La Gata era porque tenía el instinto de un felino y por sus ojos claros entonces a grandes rasgos este era el bandido que llamaban La Gata mi coronel ¿cuál era la situación de violencia tripartidista en el año 65 en Colombia? Complejísima coronel aquí vemos este gráfico a mano alzada para hablar solamente del Quintío y esto es un gráfico que hizo el oficial B3 de la octava brigada en ese momento de lo que estaba ocurriendo y vemos que en la misma manera en que el plan Lazo había causado muchas bajas a los batidos entre el 62 y el 65 y había aclimatado La Paz todavía quedaban cuadrillas y ahí vemos con el número cada cuadrilla dónde estaba o dónde había estado cómo era cómo ha sido esa región de compleja y de difícil entonces vemos que en el área número 3 la cuadrilla de Sarpazo La Gata y otros seguía haciendo presencia en varias regiones del país y que tenían varios grupos que se relacionaban unos con otros entonces esto era un mapa a mano alzada de más o menos la idea que tenía la octava brigada de lo que estaba pasando pero a nivel nacional en 1965 estaban ocurriendo cosas complejísimas recordémoslas porque es que hay que puntualizarlas y hay que irnos ubicando en cuál era el ambiente y operaciones del país comencemos por las guerrillas liberales entonces aquí vemos en el mapa que había guerrillas liberales en toda esta región unos ya estaban muertos los cabecillas pero quedaban sus rescoldos otros estaban como les venimos explicando dedicados al bandorerismo tardío que ya no era solamente ese de ir a asesinar a campesinos y robar las incas sino que estaban trabajando de manera coordinada con las direcciones políticas locales de los municipios para cometer otros tipos de delitos y ya estaban utilizando muchísimo el boleteo y el secuestro exprés y en qué consistía el secuestro exprés de esa época que en el área urbana o semiurbana o ya en la rural secuestraban a los dueños de las incas o los dueños que tenían algún poder económico y se lo llevaban y le ponían una cita a la familia en determinado punto para que llevara ese mismo día o al día siguiente una cifra abultada para la época 40 50 millones de pesos hasta 200 millones hubo un caso y lo soltaban ahí mismo no eran esos expuestos que estaban ahí qué otra cosa estaba pasando que ya las FARC habían nacido como grupos estaban formando en la zona del Tolima en la zona del Pato Guayabero Río Chiquito hizo una paz y de estas guerrillas que quedaban de estos remanentes por ejemplo de la de Chispas que ya estaba muerto de Puente Roto y otros delincuentes estaba el partido comunista trabajando muy fuertemente para llevárselos sobre todo a los jóvenes que estaban menos contaminados que estaban menos untados de todo este tipo de violencia y se lo estaban llevando y paralelamente en Santander estaba había aparecido el ELN en enero del 65 y las FARC decidieron lanzar su aparición física como grupo comunista armado en el municipio de Insacauca pero por su parte el MOEC estaba celebrando otro evento que lo vimos aquí lo analizamos largo rato que fue la creación del EPL que es el momento en que se separan entre EPL MOIR y los remanentes del MOEC que al final terminan unos en el M19 otros en el EPL otros en el ELN y otros en las mismas FARC y otros inclusive que años más tarde fundan la autodefensa obrera entonces como vemos la situación en general del país era difícil el ejército había logrado la pacificación de una buena zona de esta región pero somos claros en decir que todavía quedaban el bandolerismo tardío y que el partido comunista estaba haciendo fiestas con todos estos delincuentes porque estaba encontrando su base para enviar muchos de estos guerrilleros al Tolima que no era sino cruzar la cordillera central y caían allá a la región donde los integraban a las cuadrillas de Tirofijo y de Richard y de Ciro Trujillo y los demás bandidos inclusive ya las FARC estaban pensando en venir o el partido comunista mejor porque en ese momento todavía no se llamaban las FARC estaban pensando en venir a aprovechar todo este acumulado de violencia para traer a Ciro Trujillo que era natural de esta región del Quindío y el norte del Valle a que sembrara el comunismo ahí como en efecto lo hizo en el año 67 y ya lo explicamos hace 3-4 días que fue derrotado completamente por el ejército y tuvo que huir a Boyacá donde finalmente murió en el 68 entonces a grandes rasgos el país estaba muy convulso de remate la salida del general Ruino del ministerio fue fatal porque el nuevo mando militar se enfocó en otras cosas y ya también terminaba el gobierno del presidente de Valencia y llegó llegar a Restrepo convencido que a estos bandidos no era sino darles tierra y titulación y que se acababa el problema y eso como lo vimos no fácil entonces era el rasgo general de la situación de violencia en el país mi coronel González ¿cuál era la situación interna de la cuadrilla de Jesús Eliezer Sepúlveda alias La Gata hacia el año 1975? bueno entonces en la cuadrilla de alias La Gata ahí vemos los dos mapas el del Quindío y el del Tolima un teroláser entonces vemos que el río La Vieja es el que establece los límites entre el departamento del del Quindío y parte del Valle del Cauca y parte de Caldas y que esa esa forma de ese departamento pues encaja aquí en con el del Valle del Cauca entonces esas cuadrillas la del Mosco la de Puente Roto la de La Gata y la de Zarpaso se movían en toda esa región de los dos departamentos se movían se movían y cometían una serie de delitos y la cuadrilla oscilaba siempre entre seis y quince bandidos no eran muchos porque no les convenía ya tenían la experiencia de Chispas que ha creado unas cuadrillas muy grandes y que ha montado ahora como una federación de bandidos y entonces se les salían de las manos y sobre todo que a la hora de las reparticiones las cosas no eran claras o que a la hora de ir a cometer algún delito el Gamonal que los contrataba les decía no pero yo ya le pagué a este y entonces ahí se armaban las las dificultades pero tenía una característica que iban creciendo o decreciendo de acuerdo con la la circunstancia del combate o los enfrentamientos que tenían permanentemente con las fuerzas militares y con la policía y tenía un grupo que eran sus eran seis en total y todos armados o dotados con armas largas y los demás ya estaban trabajándolos era como a contrato como que usted trabaja conmigo hace este trabajo y le pago tanto y siga ya en su región y todo bandido de esa época pues quería ser parte de la cuadrilla de la gata porque andaba con fusil y era el el nuevo chispas el nuevo desquite que estaba poniendo entre comillas el orden en la región entonces era una situación más difícil porque no era tan fácil localizarlos además porque salían a los pueblos y cometían los delitos dentro de los pueblos extorsionaban dentro de los pueblos recogían el dinero se devolvían tenían mucha versatilidad y se movían en todas estas regiones sin dejar rastro y comenzaron a poner de moda o no comenzaron siguieron de moda con algo que llamaban los carros fantasma que aparecían de noche sin placas en algunos sitios disparaban contra las casas o aparecían también los sicarios se volvió de moda que aparecía un tipo con una ruana o con un poncho y debajo de la ruana o el poncho llevaba la pistola o el revólver y asesinaba al que fuera a la luz del día y nadie veía nada entonces es un tipo de acción que era parte de esa violencia como lo hemos venido analizando pero que ya era un nuevo reto para las tropas del ejército localizarlos y darlos de baja por esas connotaciones mi coronel ¿por qué había cuadrilleros de Sepúlveda en el norte del valle? bueno porque el norte del valle como lo vemos aquí tiene unos municipios que fueron muy conocidos en la época de la violencia el águila el caído argelia obando alcalá ulloa y el propio cartago que toda la vida ha tenido muy mala fama inclusive llegaba hasta Versalles el Dobio la Unión y la Victoria Roldanillo y Zarzal más o menos y otros llegaban hasta Caicedonia o sea que era toda la región norte del valle afectada por esa violencia pero es que aquí hay un factor común es que si miramos todo este norte del valle con esta región que era el viejo Caldas que luego se formó el tibio zona muy cafetera entonces claro estos tipos desde la época de Mosco se inventaron una tarifa que era el 20% para sus amigos y el 30% para los que no eran amigos o sea se fueron haciendo ya conocidos de los cafeteros de los finqueros entonces le ponían de una vez que esa era la otra razón porque la cuadrilla era no necesitaba tanta gente armada pero sí ubicada le ponían el propio administrador entonces el dueño de la finca ya sabía que el administrador era de los bandidos y no se metía con él y mensualmente le llevaba la cuenta exacta sacó mil cargas de café entonces tiene que entregarle al Mosco a la gata el valor de 200 cargas de café en rama no es que le entregaba el café sino lo que valen las 200 cargas de café allá en centro de acopio de la federación vamos a ponerle un valor que costaron un millón de pesos es entonces 200 mil pesos son para para la cuadrilla de este tipo y se le entregaba el agregado y el agregado recogía y de ahí le daban su comisión porque fuera leal entre comillas y si el finquero no era de los conocidos o de los amigos que le daba trabajitos como llamaban ellos para ir a matar a otro y todo eso entonces a ese le costaba el 30% y si no le gustaba pues o lo mataban o le decían tiene 24 horas para desocupar la finca y le entrega las escrituras a nombre de el mayordomo y era el que queda responsable de eso entonces aquí hay otros fenómenos que es conveniente destacarlos es que los notarios los alcaldes y otros funcionarios públicos jueces municipales de esa época de algunos municipios se prestaron para legitimar todo ese tipo de acciones y eso nunca hubo responsabilidad porque tenían siempre un padrino político son cosas que se ha destapado por allá en las universidades regionales se ha destapado o lo destapó en su momento las fuerzas militares sobre todo el general Ruznova fue muy enfático en cantarle la tabla a los políticos en el congreso con eso y esas fueron las razones por las que lo sacaron porque decían que estaba planeando un golpe de estado pero en realidad él con el trabajo de la acción cívico-militar y de la cercanía con él con el campesino y con el pueblo normal pues tenía ese tipo de información además porque por esa misma época se estaba ya mejorando la capacidad de inteligencia y los oficiales y suboficiales y agentes que fueron muchos que se integraron en el batallón charrizolano eran tenían ya una formación mucho más profesional en términos de inteligencia y fueron acopiando todo ese tipo de datos pero esa violencia como siempre no era aislada simplemente del bandido en el monte sino que tenía muchos alfiles y muchos puntos de muchos nudos dentro de esa malla de lo que allí se armaba que no es nada diferente a lo que pasa ahora entonces por eso el narcotráfico haciendo el paréntesis es fuerte porque tiene todo ese tipo de nexos y de nudos en esa malla y así ocurría en ese tiempo y aquí esta zona como ustedes ven el río La Vieja que separa los dos departamentos en este pedacito norte de Valle con Quindío pues era el sitio ideal porque mire el norte del Valle empatada de una vez con Quimbaya Montenegro La Tebaida Armenia Circasia y Finlandia que era que es una zona muy cafetera y ahí es donde debían estar todos esos bandidos buscando a quienes estacionar no quiere decir que en las otras zonas no hay café claro que hay y mucho sino que aquí se concentraba en esta región del norte del Valle y aquí del occidente del Quindío se concentraban muchos recursos cafeteros y el río La Vieja no solo que irriga muy bien esta zona o que sirve de valle para recibir las quebradas que irrigan la zona sino que era un punto de referencia para el movimiento de las cuadrillas y establecer como los límites entre comillas jurisdiccionales de esos grupos ¿Qué actividades se estaba desarrollando Jesús Elieza se curve a Alia La Gata los días anteriores a caer en combate? Pues a grandes rasgos La Gata venía haciendo todo ese tipo de actividades que mencionamos de secuestro extorsión asesinato porque era que les gustaba matar y por ejemplo tenemos aquí que en diciembre del 64 es decir unos meses antes de morir este tipo ordenó entrar al área urbana del municipio de Montenegro aquí en el Quindío y entraron dos pistoleros y asesinaron a un agente de policía para robarle el arma naturalmente eso era lo que les interesaba el 10 de enero en el mismo municipio entraron y asesinaron a un comerciante que no les quería pagar una extorsión el 12 de febrero secuestraron a un a un finquero aquí también en los límites de Montenegro y Armenia y pidieron 200 mil pesos de la época y se les encontró en la captura de un bandido un plan para atacar a una base militar que había en Puente Samaria por aquí más o menos Samaria y tenían ya el plan porque le conocían las debilidades al sentinela para entrar a asesinarlo y robarle el fusil de dotación al soldado y también habían convocado una reunión por aquí en la vereda Santa Rita del municipio de Circasia con los finqueros de la zona para decirles que la situación estaba tan difícil de finanzas de ellos que la cuota iba a subir un poquito así ese era más o menos el sistema si nos ponemos a mirar lo que ocurre hoy en día con las cuadrillas de las FARC y del ELN en diferentes zonas pues la diferencia no es mucha el procedimiento es el mismo el esquema es el mismo y estos bandidos lo que hacían era causar terror hizo sobra entonces ya lo hemos visto en todos los conversatorios antidealos que la población se iba dividiendo entre los que estaban a favor de los bandidos por miedo porque eran familiares porque tenían contactos y los que estaban completamente dispuestos o porque eran víctimas o eran del partido contrario para ir a denunciarlos pero así porque son muchísimas más masacres hubo como les digo una que hicieron la última que hizo este señor la gata aquí en en una vereda en circasia muy cerca donde hizo esa reunión que o donde iba a ser esa reunión porque no la pudo hacer asesinó a nueve personas simplemente para robarles la finca y quedarse con ellos pero igual lo hizo en Finlandia lo hizo en Quimballe en Montenegro y como les digo al otro lado en la Victoria Oando Alcalá Ulloa por toda esa zona se movían y como ya había sido eliminado el Mosco se dedicó también a cooptar ese grupo para trabajarlo con él pero como franquicias ya con objetivos específicos y si no le cumplían pues ya saben ustedes lo que pasaba ¿Cuáles son las características de esa región donde estaba delinquiendo el terrorista con sus compinches? Pues como el mapa nos lo indica mi coronel vemos que el departamento del Quindío se separa o se divide el valle por dos ríos el río Barragán y el río La Vieja y que todo eso allí es parte de la cordillera central y que tiene en algunas regiones unas montañas muy abruptas en otras es encañonada en otras partes del río La Vieja es un poco explayado es decir abierto y tiene valle a lado y lado en otras ya es mucho más cerrado pero es una zona sobre todo lo que es pegado a las riberas cerquita al río pues es una zona muy apta para la agricultura en particular para el café y si sube hacia el oriente pues todos estos municipios de Quimbaya Montenegro de Baida Buenavista Pijau y Génova tienen alturas que van entre 1200 a 2000 kilómetros a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar muy aptas para el café luego sube un poco vuelve y baja y es zona muy quebrada con muchos cursos de agua que es lo que le sirve a cualquier grupo irregular armado con muchos cafetales donde se pueden esconder y con facilidad de conseguir alimentos mínimo plátano yuca y gallinas para sostenerse un grupo al margen de la ley y poderse mover por toda la zona de los dos departamentos con repito la ventaja que el río La Vieja se convierte o en obstáculo para quien los busque o en una facilidad también para cruzar al otro lado y desviar la búsqueda depende como se enfoquen las cosas entonces una zona de temperatura media lluviosa unas épocas no tan lluvios en otras con buena facilidad para montar observatorios y analizar quien viene con una facilidad para organizar redes de apoyo dentro de las fincas campesinas para que cualquier información que se tenga del ejército o de la policía que los estuviera buscando o del DASUR rural que también se metió por allá a buscarlos simplemente una persona se volaba de una finca y le llevaba el mensaje a otra a otra a otra y en un momentico los bandidos se enteraban de dónde estaba el ejército dónde estaba la tropa sin necesidad de utilizar radios ni utilizar nada diferente a unos códigos de señales o a unos enlaces de estafetas entonces esa era la característica de la región más o menos carreteras no de primera categoría en esa época pero sí carreteables para llegar a las distintas haciendas para sacar el producto y la facilidad que tenían los bandidos para controlar cuánto estaba produciendo cada fica porque además establecían el censo y el control de quienes llegaban a trabajar en las épocas de cosecha coronel cuántas cuadrillas de bandoleros de diferentes ideologías había en el norte del valle y cómo actuaban en esa época pues mire mi coronel de acuerdo con el balance que hizo la octava brigada cuando se llamaba comando operativo del Quindío iniciando el plan Lazo en el año 62 63 había 72 cuadrillas de bandidos en esa región y el ejército los fue eliminando los fue capturando los tipos se fueron saliendo de la zona y más o menos se calcula que para el año 65 quedaban seis cuadrillas y de las seis la más activa era la de este delincuente alias la gata y la otra que estaba muy activa y que nunca se pudo capturar al cabecilla allá en el Quindío era la de Zarpaso y más o menos se calcula que en armas en armas ya quedaban después del plan Lazo y para febrero del 65 recordemos que el general Ruinova sale del ejército en enero del 65 y ahí el plan Lazo prácticamente entra en su etapa final y que ya quedaban unos 30 40 bandoleros con fusiles y con armas de peso y unas redes que hoy en día se podrían llamar milicianos que eran las redes de apoyo de unos 50 a 100 regados en las fincas que eran los que estaban todavía extorsionando y causando ese daño entonces hablemos de que podría haber unos 120 bandidos todavía haciendo daño en esta región que son muchos cuáles eran los antecedentes criminales de alias la gata antes de enfrentarse a las tropas del batallón colombia pues igual que todos los bandidos de esa época él tenía una serie de prontuarios abiertos en varios juzgados de toda esta región pero como sus integrantes o murieron o se fueron para otra zona nunca se terminaron de sustanciar y se pudieron desvirtuar porque las denuncias de las masacres y todo lo que ocurría pues si no las ponía el ejército la policía nadie iba a aparecer allá y si las ponían las fuerzas militares o la policía ocurría que la gente no asistía a declarar porque sabían que el jefe de la cuadrilla era el mismo político de la región y entonces la gente no se exponía a que los mataran o que les quitaran sus tierras y más bien preferían callar sin embargo pues expedientes abiertos había mucho había muchos en las inspecciones y era completamente difícil y hoy sí que es cierto más ahora que los bandidos quemaron los archivos que había en Tuluá que era el epicentro donde se concentraban todos los procesos es muy difícil saber exactamente cuántos crímenes realmente ha cometido cada uno de ellos pero las cuentas como decían en su momento entre pico y espalda entre pecho y espalda se han echado al pico mínimo doscientas personas cada uno de estos delincuentes y a eso pues hay que sumarle la extorsión permanente que nunca se pudo cuantificar porque no había ni gaulas ni grupos de control ni antisecuestro ni esas cosas sino simplemente lo que se enteraban las instituciones por quienes reclamaban y una que otra persona que después de que la policía o las fuerzas militares le ayudaban a capturar a los bandidos confesaba y decían no pues no solamente a mí le tocó también a mi hermano o mi tía o mi familiar o alguien entonces es difícil establecer pero si fue grande la cantidad de delitos que cometieron por ejemplo una la masacre donde asesinó 21 personas este tipo el alias la gata uno de los de los lugartenientes de él uno de los bandidos que lo seguían que lo capturaron y estuvo preso en su confesión ante un juzgado dijo que a la gata le habían pagado de esa época 45 mil pesos por esa masacre y que él la había cometido con 6 de ellos o sea él y 6 más y que a cada uno le ha pagado apenas 200 pesos por la por la masacre y que lo otro se ha quedado él con esa plata entonces es probable también que muchas caletas donde escondían ellos ese dinero o hayan terminado en manos de particulares o en manos de los que eran agregados en esa época y ahora son propietarios y hasta viven en Estados Unidos o vivieron en Estados Unidos porque puede que ya hayan muerto una grande migración de esta región para allá o gente que se instaló allá y montó sus negocios o simplemente se pudrieron en el monte en bolsas de plástico guardadas entre la tierra porque el sistema de esa gente de guardar la plata era el mismo que el de las FARC también joyas lingotes de oro todo igual todo igual o sea cambian de época pero no de sistemas ¿cómo fue el proceso de búsqueda de inteligencia para llegar a donde Jesús el día de ser Sepúlveda alias la gata? bueno es que aquí comienza algo importante del plan lazo que es lo que hay que abonarle al general Ruiz Novoa porque es parte de lo que el ejército hizo con el plan lazo y es que el general Ruiz Novoa motivó muchísimo a los gobernadores y al ministro de gobierno para que se metieran más de frente y no dejaran como ocurre ahora que vayan las fuerzas militares y mátese y luego nosotros firmamos la paz con los bandidos y los políticos no tenemos nada que ver sino eso fue problema entre militares y policías y bandidos y nosotros lo que somos es una clase intocable Ruiz Novoa le metió mucho la mano a eso y logró que los gobernadores asumieran la responsabilidad del orden público como les corresponde y que fueran con sus recursos quienes financiaran las campañas de delación y las campañas de los se busca y las campañas del pago de las recompensas por estos delincuentes entonces las dos gobernaciones de Caldas y el Valle y la del Tolima por aparte estaban ofreciendo dinero por estos digo la de Caldas porque reclutemos que en ese momento todavía Quindío era parte de Caldas lo mismo que Rizaralda era un solo departamento entonces eso influyó muchísimo porque se fueron estableciendo unas bolsas unos valores unas cuotas de recompensas que a los que dieron la información les llegó y entonces se sabía que si era cierto que funcionaba el pago de recompensas y se generó ese tipo de conflictos internos porque dentro de las cuadrillas también se eliminaban por sospecha de que este como que quiere ganarse la recompensa y entonces lo mataban además porque ya no estaban seguros los tipos y a pesar de tener esos controles que decimos tenían el temor que en cualquier momento alguien o de la misma vereda o de la misma región los delatara o el agregado los traicionara o alguno de la cuadrilla se les torciera como decían ellos entonces esa fue una tarea la otra es que recordemos que el mayor Fernando Landazabal era el oficial de relaciones públicas y de acción psicológica del ejército y él había aprendido en Corea muchas técnicas de propaganda de los comunistas y se dedicó a elaborar volantes y la fuerza aérea los llevaba en los helicópteros y los arrojaba sobre las regiones y en esos volantes pues le daban unas instrucciones muy claras a los campesinos muy sencillas no documentos largos sino más bien gráficos y unos textos de refuerzo invitándolos a denunciar a los bandidos y la forma como lo debían hacer entonces todo eso fue generando pues la idea de entregarlos o delatarlos y también el apoyo de la población civil las emisoras de esos pueblos las emisoras locales han tenido muchísima potencia siempre en las comunidades y se aprovecharon bien en ese momento después no se volvió a hacer ese trabajo con muy contadas excepciones pero las emisoras de los pueblos son valiosísimas para esa actividad y se le dieron las instrucciones a los comandantes de las patrullas para que hicieran una presencia muy activa en las emisoras ofreciendo las recompensas hablando con la comunidad saludando a los campesinos y en esa época como todavía ocurre el programa de las 5 de la mañana en la radio para los campesinos mientras están tomando el tinto para ir a comenzar a echar machete o ordeñar las vacas eso es palabra de mi Dios y entonces si aparecía un oficial o un suboficial hablándoles por la radio y motivándolos a que trabajaran en cuanto a los bandidos pues sonaba entonces ahí se multiplicaron los agentes de inteligencia como lo hemos visto también el batallón Charry envió agentes de inteligencia que se infiltraron en la región en distintas organizaciones sociales y fueron consiguiendo la información el otro punto era que las capturas que se fueron haciendo porque ocurrieron varias permitieron a los especialistas ya armar mapas completos de organizaciones de los delincuentes entonces ya se les conocían sus debilidades sus fortalezas por donde se movían que era lo que le gustaba a la gata que no le gustaba con cuáles tenía divergencias inclusive con alguna información de esa se elaboró algún tipo de propaganda motivando confrontación entre los dos y eso ya les fue trayendo dificultades y de esa manera se tenía información mucho más concreta y había un grupo que era el de inteligencia y localización que no tenía ninguna función de combatir a menos que se le presentara el combate y era el de ir a montar observatorios y a copiar mucha información y si podía golpeaba y si no traía a la tropa para que golpeara vemos que es todo un trabajo sistemático que es interesante reconstruirlo para que el país y el mundo sepan cómo funcionaba el plan Lazo y cómo funcionó todo ese trabajo coordinado de inteligencia militar acción psicológica y operaciones contundentes contra el objetivo y luego de que se golpeaba estas cuadrillas o se conseguía alguna información ahí aparecía la acción cívico-militar que en particular en la zona de lo que hoy en día es el Quindío tuvo más apoyo que en otras partes del país porque los dirigentes tanto gremiales como municipales se vincularon más con la ayuda a las veredas con la ayuda a la construcción del puesto de salud con la ayuda a la pintura de la escuela la consecución de los pupitres para los niños de los uniformes de organizarles unos comedores comunitarios para que no fueran a aguantar hambre o sea se fue haciendo un trabajo que sumaba una cosa con la otra que era toda la esencia del plan Lazo y que el gobierno nacional desafortunadamente no le dio la trascendencia ni muchos de quienes estaban en el alto mando cuando se produjo el retiro del general Ruy Nova mi coronel ¿cómo fue el planeamiento y el desarrollo de las operaciones que culminaron con la baja de Sepúlveda y su cuadrilla de cinco bandoleros en el corregimiento de San Isidro en Obando Valle el 27 de febrero del 65 bueno entonces estamos hablando de un escenario complejísimo hay presiones de todo tipo la sociedad la gata era ya famoso era el monohoy de esa época era el romaña que salía en un lado y en otro y ya el país estaba reclamando bueno pero si pudieron con chispas pudieron con desquite pudieron con sangre negra ahora les va a quedar grande la gata y entonces la prensa acordémonos que siempre ha sido con unos péndulos a favor de o en contra de de acuerdo con las circunstancias y en el Congreso de la República los políticos que ya se acercaba a la próxima elección pues tampoco era que desperdiciaran la oportunidad para hacer el escándalo y querían ver a ese bandido eliminado entonces ese trabajo que se estaba haciendo allá en la zona estaba dando frutos hasta que al fin apareció el informante clave que dijo dónde estaba la gata y cómo se hacía pero la experiencia ya había dado que las tropas regulares o las tropas de menos entrenamiento a pesar de tener los guías habían fallado en otras operaciones como lo hemos visto entonces se le dio la misión al batallón vencedores pero se le entregó en agregación para el grupo para el golpe clavo el punto específico a la cuadril a la compañía o a la sí a la compañía de lanceros pero en específico el grupo especial de la compañía de lanceros que eran los mejor entrenados y los de mayor capacidad para moverse y hay acompañados de uno o dos guías de la región que sabían cómo transitar sin dejarse detectar y pues se hizo todo un proceso de comando ubicar tropas de cierre en un lado actividades de distracción en otro y lo más importante la infiltración táctica nocturna terrestre hacia el objetivo con un grupo específicamente enviado a dar de baja la gata entonces este patrullaje comenzó el día 27 de febrero de 1965 a las 5 de la mañana se infiltraron y montaron un observatorio en un sitio donde se presumía que estaba el bandido porque él se movía en dos casas pero ya llevaba varios días moviéndose entre esa casa y la otra no muy lejos en el terreno entonces se hizo la primera infiltración por los cafetales y se montó la observación y estuvieron ahí como hasta las una o dos de la tarde y definitivamente no el bandido no estaba entonces se usaba muchísimo que como los guías andaban con el ejército enviarlos a que fueran y miraran si estaba en el otro sitio o que pasaran por allá preguntando si había trabajo y como era tan común que llegara gente buscando trabajo pues podía pasar un poco desapercibido y más si era una persona conocida en la región no causaba tanta sospecha entonces se dirigieron hacia el segundo sitio donde el guía informó que ahí estaban montaron el observatorio y cuando los localizaron inmediatamente el comandante de la patrulla ordenó golpearlos eran más o menos tres y media cuatro de la tarde pero una cosa es ordenar el golpe y otra cosa es saber que los bandidos también están armados y que eran lisos eran entonces se armó un combate largo allí más o menos 45 minutos no de muchos disparos pero sí de mientras se tomaban todos los dispositivos alrededor para que no se fueran a volar y ahí fueron cayendo de uno en uno pero en particular la gata a quien el comandante de la patrulla lo tenía perfectamente ubicado y era su objetivo principal fue el que lo persiguió y lo persiguió hasta que lo dio de baja entonces fue una operación muy bonita muy bien hecha con mucho riesgo que se corrió porque al enviar el grupo especial no era muy grande y al enviar el guía a que verificara en el segundo punto si estaban los bandidos se hubiera podido correr el riesgo que los llevara a una trampa pero afortunadamente todo salió bien y se eliminó esa cuadrilla completa como lo veremos en los resultados y coronel ¿cuáles fueron los pormenores más resaltantes del combate en que cayó Arias la rata? pues son muchos ¿no? pero digamos que el más resaltante es la maniobra que hace un grupo muy pequeño que eran más o menos como decir seis contra seis que eso también les facilitó infiltrarse y lograr la precisión en el disparo o sea que se nota que era gente muy bien entrenada porque esos fusiles se me uno eran de buena precisión pero eran muy pesados y ya una persona caminando en el monte con el morral y con ese fusil pues puede perder el pulso recordemos que un bandido que se está moviendo y que se siente sorprendido es un objetivo móvil difícil de apuntarle y dispararle y más con un fusil que apenas disparaba ocho cartuchos y había que volverle a colocar el peine y se demoraba en todo ese proceso pero afortunadamente la tropa estaba muy bien entrenada era la compañera Anceros que tenía un entrenamiento grande y el grupo especial de la compañía todavía era mucho más selecto ellos son el origen de las fuerzas especiales en otras palabras con muy buena puntería y muy buen entrenamiento y realmente con muy pocos cartuchos gastados porque teniendo la experiencia del combate con ciento cincuenta y ocho disparos en medio del monte con bandidos moviéndose sorprendidos y eliminar a seis pues fue es de resaltar lo otro pues resaltar la mística la convicción de estas personas porque fácilmente cualquier grupo llega a la primera casa monte el observatorio y dicen no aquí no hay nada como iban sin abastecimientos para no cocinar sino era un golpe de mano lo que tenían que llevar eran los equipos médicos y los radios y otras cosas entonces se les abona también eso que tuvieron la disciplina de no ir a meterse a las casas a comer primero sino que fueron a cumplir la misión como manda el reglamento también de resaltar que en ese en ese golpe fue tal el impacto psicológico de los bandidos que no pudieron reaccionar y que quedó la tropa completamente intacta no hubo un herido sino fue un golpe de mano perfecto y coronel que resultados tácticos produjo la operación contra el bandido Jesús Elías bueno produjo la baja de seis bandidos entre ellos la gata otro que llamaban el grillo otro que llamaban pastillas otro que llamaban picardías otro que llamaban el macho y otro que llamaban eh Tito que era el estafeta y auxiliador de la cuadriguera que le llevaba y le extraía y parece que era uno de los que ya estaba acostumbrado a apropiarse de las fincas legitimarlas y luego entregarlas a señores de la ciudad es que ese es el pedacito que que no le han contado al país donde terminaron después de esas fincas porque los bandidos se fueron eliminando pero los señores de la ciudad como llamaban eran los que terminaban apropiados de las de las escrituras sino que como les digo muchos expedientes quedamos en veremos y ahora con lo que hicieron los de la primera línea de quemar el juzgado de Tuluá pues terminaron de destruir muchas pruebas de esas eh resultado táctico importantísimo que se decomisaron tres fusiles de muy buen estado con sello de las Fuerzas Armadas Mexicanas eh calibre 7 milímetros de estos estos no son exactamente las armas sino que las pusimos de dotación se decomisaron dos carabinas San Cristóbal con mira telescópica y toda su su dotación estas carabinas algunos las cuestionaban por malas otras por buenas pero lo cierto es que fueron muy usadas en esa época esas dos carabinas se les decomisaron se les decomisaron dos pistolas nuevecíticas calibre Col 45 o Col calibre 45 mejor y un revólver en muy buen estado de calibre de calibre 38 entonces como vemos estaban muy bien organizados y los bandidos se movían por la zona con con mucha facilidad y para esa época estaban armas muy atractivas y era otra forma de hacer que los jóvenes eh vinieran desafortunadamente nunca se supo qué pasó con las otras armas que tenía la cuadrilla porque eran muchas más de este mismo nivel pero quedaron en caletas o a lo mejor terminaron en poder de las faro quién sabe de quién porque como murieron allí y sobre todo que murió el el estafeta o el o el hombre de confianza que era el que les guardaba todo ahí sí si no le ha contado a nadie dónde tenía eso o se pudo perder o si le contó a alguien pasaron a otra cuadrilla y se les decomisaron otras cantidades grandes de emociones anteojos de campaña uniformes eh dinero en efectivo bueno fue un golpe muy importante pero lo más resaltante fue la noticia porque el país estaba esperando estaba esperando esa información de que ha caído el tal la gata que era un dolor de cabeza y era ya muy famoso por sus crímenes coronel muchas gracias qué aspectos políticos estratégicos se pueden resaltar de la exitosa operación contra alias la gata pues muchos no muchos pero concentrémonos en algunos pocos para ser más puntuales es que lo hemos dicho antes el la corona la joya de la corona del plan lazo es la baja de Fragín González aquí en Bogotá con luces y virtudes con luces y sombras con virtudes y defectos esa fue ya la el punto culminante del plan lazo pero sabemos que el plan lazo se perdió su ímpetu en el momento en que el general no va a retirar el servicio por razones políticas y militares pero aquí algo muy importante es que fue tan duro el golpe tan duro el golpe de la gata que los dirigentes liberales de la zona del Quindío y del norte del valle y seguramente del Tolima y hasta de Bogotá sintieron pasos de animal grande sintieron que afortunadamente se había muerto la gata y que no contaron los papeles y pararon el chorro de esa relación directa que había con las guerrillas fue un golpe muy duro para el MRL porque en medio de las actividades que había hecho este bandido él iba y carnetizaba a las personas con el carnet del MRL de Alfonso López y les decía que tenían que pagar también además de los finqueros además de los de los dueños de fincas y los mayordomos extorsionados y los comerciantes las personas común y corriente también tenían que pagar la afiliación al MRL oigan eso y entonces el tipo no sé si ustedes recuerdan unas tarjeticas que hacían con un número de la fecha y cuando y tenían una cosita para romperle como un abrebocas entonces él pasaba por la región les entregaba el carnet y les entregaba la tarjeta entonces cuando llegaban los cobradores que le enviaba ellos iban con cuadernos en mano anotando quién pagaba y quién no pagaba y la prueba era el hueco en el en el en el carnet entonces para que el campesino no fuera a hacer la trampa de morir el hueco entonces había una persona que era la que tenía los carnes controlados o sea el mayordomo de una finca y ahí llegaba y le decían mire traiga los carnes de esta vereda y entonces comenzaban a llamar a la gente en orden de lista anotaban quién pagó quién no pagó y en presencia del paciente le abrían el hueco y lo guardaba otra vez el bandido y entonces así no había forma de que le hicieran trampa y a quien iba llegando nuevo lo iban carnetizando a nombre del MRL y le tocaba pagar los dos o los cinco pesos que costaba el carnet más la mensualidad que creo que era de un peso o cincuenta centavos que en ese tiempo significaba en cantidad mucho pero era otra forma de extorsión que tenía este bandido entonces en el MRL también sentían pasos de animal grande porque ya se ha destapado en Tolima que había nexos con los bandidos comunistas y sabían que donde se destapara esto del compañero la gata pues peor entonces eso apasionó un poco hizo también que la prensa le bajara la temperatura porque los dueños de los medios dependiendo del lado que estuvieran también podían salir untados y posicionó nuevamente al ejército nacional como la institución que le estaba trayendo la paz al país y que había que apoyarla en lo que fuera pero en la parte ya gubernamental si el desenfoque fue total y de ahí lo único que ocurrió fue el asalto a Insa Cauca por parte de las FARC y el asalto a Simacota y luego ya el nacimiento formal de las FARC y el ELN con las consecuencias que tenemos hasta hoy también ya era el periodo final del gobierno del señor Valencia y entonces los liberales y conservadores estaban buscando era cómo acomodarse dentro de la lista bipartidista activa a manejar el nuevo presidente que casi era seguro que iba a ser Carlos Lleras Restrepo y en el orden del Lanapo el general Rojas Pimilla estaba saliendo de su problema y estaba formando su partido en la universidad nacional se estaba volviendo ya muy famoso Camilo Torres con sus discursos incendiarios y estaba causando otra mentalidad de revoltijo entonces tiene unas luces y unas sombras la parte estratégica y política de lo que ocurrió con la muerte de este bandido pero sí trajo en síntesis una sensación de tranquilidad y de entendimiento al país que el ejército cumplía con su misión ¿cómo se puede explicar que 60 años después de estos acontecimientos continuemos en combates contra grupos terroristas de izquierda y de delincuencia organizada que implican un gran gasto y esfuerzo social en seguridad nacional mi coronel esa seguirá siendo la gran pregunta pero la respuesta parece que es una sola es decisión política es concepción política es transparencia política es que mientras la dirigencia del país siga jugando a dos cartas como lo vemos aquí en el caso de este bandido que están en altos cargos y de acuerdo con sus intereses o miran para otro lado o cobijan o prohijan o promueven el bandidaje es imposible lo acabamos de ver con el proceso de paz del señor Santos él perteneciente a una rancia familia de la aristocracia y la oligarquía colombiana haciéndole tantos mandados a las FARC solo por pensar en un premio Nobel de él y por tener a su familia y a sus amigos en posiciones de alto nivel sabiendo que le está haciendo un daño terrible al país y que los comunistas y que estos bandidos nunca dan pie atrás sino que interpretan que todas las amnistías todos los ofrecimientos que se les hagan son para ellos fortalecerse y para presionar más ganancias entonces eso por un lado en el otro es la falta de planes de desarrollo en todos los sentidos alrededor de proyectos de educación porque el plan Lazo comenzó muy bien y aunque era en pequeño en esa región pues por lo menos si se repite en muchas partes se palían los problemas y se evite el crecimiento de las guerrillas y de los grupos armados ilegales y a las personas se les hace ver que es mejor trabajar y pues habrá delincuentes como en todas partes pero no en esa proporción pero cuando el Estado no interviene sino para utilizar la fuerza militar o la fuerza policial para aplicar represión y no para estructurar integralmente la sociedad siempre habrá caldo de cultivo y habrá más de las personas que uno se imagina dispuestas a volverse delincuentes pero además de eso es la falta de compromiso de todas las instituciones por me refiero públicas y privadas por integrar el país y hacer entender que Colombia no es un país de primera categoría para los estratos altos en las partes urbanas de mediana categoría para los estratos medios en las medianas ciudades y de baja categoría para los instituciones de emisario y para el campo el campo en Colombia ha sido visto es como el emporio de unos terratenientes y una gran masa de gente iletrada alpargatones indios arrapastrosos que están hechos para que le produzcan recursos al gran señor del gamonal que es el que le consigue los votos a los que están en la ciudad y los que están en la ciudad viven de los parabienes del viaje al exterior y ahí está la clase media que paga los impuestos y vive por ellos y a los pobres a los que hay que hacerles populismo si ese esquema no lo cambiamos en Colombia pero eso requiere todo un proyecto político serio profundo con personas que tengan ambición estratégica seguiremos en lo mismo de que yo voy a salvar el país de que hay que acabar con los comunistas que yo voy a cerrar la JEP que yo voy a no sé qué y seguimos enfrascados en esa burbuja sin ver mucho más allá de los problemas del país y con Ré González mi coronel entonces luego podemos pensar de estas conclusiones que la violencia creada por los grupos terroristas del partido comunista es la historia pendiente por contar como parte de la reparación que se está pidiendo claro mi coronel es que ahí está el detalle que ellos la han ido montando a su nivel y que por eso comenzaron desde tiempo atrás desde el gobierno de Belisario Betancur muy calculadamente acabar con la cátedra de historia para que no quedara ni vestigio ni quien la contara de esta manera para ellos después reconstruirla como en efecto le están haciendo con la comisión de la memoria histórica y la comisión de la verdad con los libros de Alfredo Molano de Jorge Enrique Botero de Carlos Medina Gallego de Palacios de Pizarro León o sea toda la gente que está de acuerdo con ellos es la que escribe una versión amañada de la historia y esta parte ha pasado a quedar oculta y por eso lo que usted dice es completamente cierto parte de la reparación es que toda esta verdad se cuente y salga a la luz como ocurrió y no como la quieren maquillar otros después de conocidas entonces las consecuencias de los engañados con el adoctrinamiento socialista escuchemos las palabras del señor presidente de la fundación y el video institucional invitándolos a un próximo capítulo bueno pues muchas gracias mi coronel González muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy fuimos puntuales vamos a terminar a nueve en punto salió exacto el tiempo entonces vamos aquí a antes de compartir nuevamente nuestro video institucional decirles que esta noche la fundación excelencia liderazgo transformación tiene un conversatorio muy importante con un oficial del ejército de la de la república del perú que nos viene a hablar acerca de lo que fue el sendero luminoso y cómo está la situación de seguridad y violencia en ese país así que invitados todos con este mismo link voy a las seis de la tarde mañana no tendremos actividad académica ni por la mañana ni por la noche y retomaremos el lunes que ahí sí vendrá el señor general Fernández que tenía para hoy la aplazó por una situación familiar hablarnos de una gran operación que hizo el ejército en 1987 en Caragón Norte Arauca y seguiremos la próxima semana con más reconstrucciones de todos estos eventos tenemos pendiente la presentación de una señora que es esposa de un suboficial al quien se lo desaparecieron las FARC y no le han dado razón tendremos también el recuento de la historia de quien fue el señor José Fedeo Rey alias Javier Delgado el de la masacre de 164 campesinos indígenas en Tacoyó y así seguiremos analizando otros eventos porque hay muchísimos esto hasta ahora comienza es la emisión 36 pero tema hay por lo menos para mil emisiones así de que todavía hay mucho mucha tela de donde cortar toda la historia del conflicto armado agradecerle a Café Don Manolo que nos permite todos los días hacer este espacio en la mañana y en la noche y a ustedes que tuvieron la paciencia de escucharnos pidiéndoles eso sí que visiten nuestra página web que multipliquen estos videos y que nos hagan que los colombianos conozcan más lo que pasa la verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia con el propósito de preservar la memoria histórica resaltar el heroísmo de nuestros soldados marinos pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas no olvide su cita con la historia testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19 el EPL las FARC el ELN el PRT la corriente de renovación socialista y el Quintin Lame de la challenging de la cabeza con la historia no olvide sucede el el que se trae el ze